Solo me llamas cuando estás sola Enviéndome mensajes a estas horas No quiero hacerle caso a lo que rumora Te fuiste devorando y te comió la aurora ¿Dónde nos cogió la aurora? Yo te besé Nos fuimos al mirador a ver amanecer Ese brillo de tus ojos que ya no ves Yo que estaba tan tranquilo pero me enredé, me enredé Anoche te dejé razón Cuando te llamé, dejé el corazón No te buscaré por la estación donde te dejé ¿Dónde nos cogió la aurora? Yo te besé Nos fuimos al mirador a ver amanecer Ese brillo de tus ojos que ya no ves Yo que estaba tan tranquilo pero me enredé, me enredé Solo me llamas cuando estás sola Enviéndome mensajes a estas horas No quiero hacerle caso a lo que rumora Te fuiste devorando y te comió la aurora Ey, ey ma, todo bello, todo chévere Lo que fue, fue como un tete Teno te pica como un laete Pegamos pa' una finca a fumar DMT Reina, yo no quiero que coja la comba Pero si la tiene que pensar, hágale en bomba Te conviene, sé que te me haces la tonta Dice que no quiere pero me tira la onda Tus ojos me hablan, tu boca me mira Y el momento conspira La vibra no miente, yo sé que te trama Y hasta tu mamá me admira Ella sí revire, ni que la amala Hasta te marco tarjeta en la sala Hasta la Javi parado en la raya Aún falla, eso es pa' sobarle papaya Solo me llamas cuando estás sola Enviándome mensajes a estas horas No quiero hacerle caso a lo que rumora Te fuiste devorando y te comió la aurora ¿Dónde nos cogió la aurora? La ciudad más hermosa del pueblo Tiene Medellín La ciudad más hermosa del pueblo